Ahora que entramos en fútbol, aquí está mi amigo que aquí en el Auditorio Nacional hay muchos locos, el terrícolo. En el encuentro, la fe en el mundo, reto mi suavecito y porque en el encuentro, cuando te pones en pantalón, y te toca con trazo, se me suelta el corazón. ¡No me canso mirar! ¡Pero que si no pongo, aunque no sea malita! ¡Yo quiero que no pueda llegar a tu, que en el encuentro, tu. ¡Pero que no suavecito! ¡Refosado en el pás, un poco, un poco! ¡Vamos a jugar! 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 Como de la luna en la chica La encerta de chacapones, colorado Si me escucha, no te metas con el palo Si me vuelvo a patalones Si me volteo a mirar Si me gusta más con el palo Si me vuelvo a mirar Si me vuelvo a mirar Si me vuelvo a mirar No se metas con mi palo No se metas con mi palo Si me vuelvo a mirar Si me vuelvo a mirar Si me vuelvo a mirar Es decirles Si me prometas que no me llevo a mirar Amiga, tenemos que ir a todos el Auditorio Nacional ¡Arriba, retriba, retriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!